¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que la universidad tiene un papel muy importante, no es porque yo esté en una. Y a todos los patrocinadores. El otro día estaba con Velatia, que es la empresa que tengo más cerca. Es importante este foro y yo creo que tiene mucho mérito. Tengo una noticia que daros. He estado repasando los trending topics en España hoy. Esto no es responsabilidad de los organizadores, es responsabilidad de los asistentes. Os actualizo. Santander 31, estamos en la posición 25 del trending topic Spain. Por detrás, estoy vivo, cuarto milenio, Batman Begins, First Dates y ella es tu padre. Debo deciros que espero tuiteros más activos en esta sesión. Tenemos una responsabilidad. Vosotros tenéis una responsabilidad. Os he dejado todos los hashtags. El más importante es Santander 31. Y entonces podéis sacar fotos. Podéis consultar, además, mientras asisto, podéis consultar el correo electrónico. Es una ventaja. Nadie se va a dar cuenta si estáis tuiteando o estáis contestando el correo corporativo. Es importante comunicar con la sociedad. Tengo una ponencia un poquito de... Porque las interesantes han sido las anteriores. Yo creo que la ponencia de Begoña ha sido formidable. Y la anterior, que está demostrando cómo la industria se está transformando. Esta es una ponencia un poquito más conceptual. Y yo voy a procurar haceroslo amena. La industria, algo por el que Pedro, el presidente de Ametik y otros muchos venimos trabajando durante mucho tiempo, está en un buen momento. Este es el indicador que salió el viernes, del indicador más actualizado y potente que mide a nivel global cómo se mueve la industria. Y ya veis que está cogiendo un perfil, después de unos años que no han sido particularmente buenos, está despegando. Todavía no a ritmos de la década anterior, pero la industria a nivel mundial está creciendo, está despegando. Y si a esa industria le añadimos, como han comentado, los servicios conectados a la industria, todo el efecto de la servitización, está quedando claro en este momento de la historia que la industria es un sector fundamental para nuestra prosperidad. Y no solamente eso, sino en los datos que salían el viernes de este indicador, es uno de los sectores que está creciendo de una manera más rápida a nivel global. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Hoy publicaba London Stock Exchange Group en Bruselas un informe que ha hecho con las mil compañías que, según su criterio, inspiran el crecimiento europeo. Entre esas mil compañías había 70. Se fija en pymes que en los últimos años han crecido, han creado empleo de una manera sistemática, diciendo que estas son las compañías que están tirando de Europa. Antes publicó el correspondiente al Reino Unido, ahora está publicando el informe de Europa. La mayoría de esas empresas pertenecen a la ingeniería, pertenecen a la industria. Son buenas noticias. El sector, por ejemplo, de vidas y alimentación en España, que es un sector industrial, es uno de los que está claramente representado, pero otros industriales también. Y, por supuesto, la de los servicios conectados a la industria. La industria es muy relevante. Y lo que la industria 4.0, como hemos estado oyendo en estas charlas tan importantes, tan interesantes, que hemos estado escuchando a lo largo del día de hoy, está en esencia, la buena noticia de la industria 4.0 es lo que hace es conectar la industria con la sociedad. Algo que en el pasado no hemos acertado a hacer suficientemente bien. Hemos tenido industrias muy potentes en este país. Y la conexión con el conjunto de la sociedad, con el conjunto del resto de los otros sectores, no ha sido lo buena que debería ser. Y eso ha explicado en algún momento esa sensación de que la industria estaba entrando en declive, que la industria era un sector que ya no tenía esa pujanza. Lo mejor para mí de la industria 4.0 es cómo conecta la industria con el resto de la sociedad, cómo lo conecta con las redes inteligentes eléctricas, cómo lo conecta con las compañías inteligentes, cómo lo conecta con el Internet de las cosas, con el Internet de las personas, con las ciudades inteligentes que hemos visto esta mañana. La industria ya nunca más va a ser un gueto aislado del desarrollo económico, sino que va a estar totalmente integrada. Y por eso es muy importante entender, si siempre la industria ha tenido que de alguna manera vigilar las tendencias, en este momento es fundamental. La industria tiene que entender lo que está pasando en lo que le rodea. Porque como está conectado a ello, en la medida que sea capaz de interpretar las señales que llegan, sabrá dar respuesta. En la medida que la industria se desconecte, por mucha conectividad que tenga, por mucha tecnología que haya metido, si no entiende lo que está pasando en la sociedad, si no entiende lo que está ocurriendo en la economía, la industria seguirá siendo un sector que no responda adecuadamente al resto 4.0. Como os decía, es una idea un poquito conceptual, pero a mí me parece muy relevante. Y por eso se animaba a decir, oye, este sector, AMETIC, tiene que estar muy conectado a la sociedad. Y este encuentro tiene que tener un eco social importante, porque es lo más relevante probablemente que haya en el futuro de España en este momento, es en la medida en que este sector sea capaz de transformar al resto de sectores. No hay retos más relevantes. Y este encuentro es el epicentro de ese movimiento. Por lo tanto, esto tendría que ser un tema que interesara un montón en España. Teníamos que tener aquí a la sociedad volcada. Y es nuestra responsabilidad el que era eso. No podemos decir, no, es que la sociedad está por uvas. No, no, no. Tenemos que ser nosotros los que hagamos ese movimiento. Yo muy rápidamente voy a compartir con vosotros algunas reflexiones sobre las tendencias que vienen, sobre lo que está preocupando y sobre lo que va a preocupar a la sociedad, porque creo que es bueno que la industria lo vaya interiorizando. Hay cosas que sucederán a lo largo de este siglo, que son un poquito de largo alcance. Hay una transformación demográfica fundamental. Ya sabéis que en este siglo vamos a alcanzar la máxima población de los seres humanos sobre la Tierra y empezará a decrecer. La línea roja muestra la natalidad, como está descendiendo. Y la línea azul, la curva, es la población mundial, que se va a estabilizar este siglo, en torno a los 11.000 millones de personas. Es un cambio que no se había dado nunca en la historia. Es un cambio de tendencia fundamental. Es un cambio de tendencia que además tiene un epicentro en África, que es donde en este momento está naciendo la cuarta parte de los seres humanos de la Tierra. Entonces la probabilidad de que nuestros hijos, nietos, se casen con una persona de color es altísima, porque es donde más personas están naciendo en este momento. Es una tendencia que viene, es una tendencia que tenemos que interpretar. Es una tendencia que para España ofrece grandísimas oportunidades, porque estamos en el mismo meridiano que África. Tenemos el mismo uso horario, no tenemos culturalmente mucha relación, pero hay una oportunidad tremenda, por ejemplo, en desarrollar todo lo que viene. El entender este reto demográfico para lo que está ocurriendo demográficamente para nuestra industria es fundamental. Igual que entender lo que está pasando en el mundo a nivel global en cuanto a la creación de riqueza. Esta curva se sostiene que quedar, es la curva del elefante. A la izquierda están el 10%, esta parte de aquí es el 10% de la población más pobre de la Tierra. Y aquí están el famoso 1% más rico, el 10% más rico. Y la curva lo que recoge es cuánto ha crecido la riqueza de estos en los últimos años. Y ya veis que hay buenas noticias, porque los más pobres, globalmente considerados, han visto crecer mucho su riqueza. Esto es la emergencia de China, la emergencia de India, la emergencia de América Latina. Todos estos países han crecido mucho. Hay algunos países todavía, particularmente en el África subsahariana, que siguen aquí. Que no han conseguido, hay unas zonas de la Tierra en las que todavía se concentra la mayor miseria, la mayor pobreza, pero razonablemente seguirán esta curva. Lo que nos preocupa es lo que está ocurriendo aquí, que es donde estamos nosotros, donde está España, la mayor parte de España. Los que éramos los ricos, los que estábamos en el porcentaje. No los más ricos, los más ricos son los que están aquí, pero los que éramos más ricos. Nos hemos estancado en el crecimiento. No está creciendo, no estamos desarrollando. Lo que decimos es que nuestros hijos van a ser los primeros que van a vivir peor que sus padres, o no van a vivir mejor que sus padres. Bueno, esto es un dato. No estamos siendo capaces, estamos viendo cómo la humanidad en su conjunto crece, pero los países desarrollados estamos rompiendo esto. Lo que sí está pasando es que los más ricos siguen siendo los más ricos, siguen acumulando. Esto está rompiendo la sociedad y está generando efectos como el Brexit o como Trump, efectos que nos desconciertan. Hay que entender esto. La industria tiene que entender esto porque se juega una industria. La industria es un sector que necesita largo plazo. Y con el largo plazo es importante entender estas tendencias que están llegando. Hay buenas noticias en cuanto a los grandes retos que tiene la humanidad, los ODS, no sé si habéis oído hablar de los 17 retos que las Naciones Unidas han marcado hasta 2030. Yo os invito a que entréis en Internet y descargáis el Atlas que ha generado el Banco Mundial sobre estos 17 indicadores. El fin de la pobreza en el mundo, el fin de los grandes retos que nos acompañan en toda la historia y que en los próximos 15 años, gracias a esta emergencia de todos estos países, se van a cumplir. Son grandes noticias. Son grandes noticias también el vuelco espectacular que está teniendo el mundo de la energía, en el cual nos estamos acercando a una energía muy ubicua, muy distribuida, que no necesita redes de distribución para distribuirse y muy barata. Ahí tenéis la gráfica de la evolución del coste de fabricación de paneles fotovoltaicos y el ritmo de implantación a nivel mundial de esos paneles. Y veis cómo el coste ha bajado, como ninguna otra tecnología ha experimentado una reducción de coste en la historia jamás y cómo está creciendo, obviamente, la implantación de esos paneles. En el futuro llegaremos a un escenario en el que la energía va a ser extraordinariamente barata. Y con energía podemos hacer todo, si tenemos la industria adecuada para ello. A ese mundo estamos avanzando. Y estamos avanzando a un mundo también que nos sorprende. Había esta mañana la charla que hablaba de la inteligencia artificial y la estupidez natural, como hacía ese contraste. Bueno, ya sabéis que no los soñadores tecnológicos. Hicimos doctor honoris causa por Deusto hace unos años al cardenal que en el Vaticano es responsable de llevar las relaciones con la sociedad, con la cultura, con la ciencia. Y cuando lo investimos en el discurso, él le decía nos preocupa que a mediados de este siglo XXI que viene va a haber inteligencia generada por máquinas que va a ser tan parecida al comportamiento de los seres humanos que va a ser difícil entender la diferencia. Estamos hablando de algo, el momento de... De esto habrá aquí seguro expertos en la sala más que yo. La singularidad. El momento en el que haya una máquina que no seamos capaces de distinguir de un ser humano. Sitúan básicamente ese momento a mediados de este siglo. Y es simplemente seguir las tendencias y ver como ya tenemos ordenadores que son tan inteligentes de momento como una lagartija o como un tal. Pero ya sabéis que hace tiempo que nos ganan al ajedrez. Ya sabéis que ahora conducen al menos igual o mejor que nosotros. Ya sabéis que hace un año nos ganaron a un juego que es en reglas más sencillas que el ajedrez que se llama el GO. Es un juego asiático que hasta ahora el ajedrez, las máquinas nos llevaban ganando tiempo pero algo todavía ganaban los humanos, los asiáticos, que le ganaban a las máquinas. Bueno, el año pasado ya Deep Blue, la inteligencia, todo esto del Deep Learning fue capaz de batir al campeón mundial de GO. Este año, en primavera, ha conseguido batir también a los mejores jugadores de póker de Las Vegas. Las máquinas. Que es un juego todavía más complicado porque no tienes toda la información. El póker. Ya sabéis que nos queda el mus. El mus todavía no han conseguido batirnos. Yo creo que es una responsabilidad histórica. Os animo a todos a que profundicéis en el conocimiento de este noble deporte. A ver si conseguimos mantener, al menos hasta el 2030 o 2040. Este siglo que llega, este siglo que llega desconcertante, a mí me gusta compararlo con los cambios que se dan en la humanidad. Esta es la historia de la humanidad muy resumida. Aquí está el menos 2000, aquí está el cero, por aquí andamos nosotros ahora. Hay un momento de la historia que es este. Esta era la población o la riqueza. Ya veis que ahí se generan unos cambios espectaculares. Esto lo llamamos el renacimiento. Un momento en el que se transforma por completo la forma en la que entendemos la sociedad, la economía. Hay un cambio radical. Nos aproximamos a un mundo parecido. Estamos asistiendo a un momento de profunda transformación. La industria no puede ser ajeno a este movimiento. La industria nace aquí. Aquí es cuando se empieza a desarrollar, sobre todo en la edad contemporánea. James Watt, el ingeniero escocés que lanza la revolución industrial. Hemos vivido la época de la revolución industrial y la industria tiene que entender cuáles son las claves de esta transición que vamos a vivir en este siglo para poder estar conectada. Industria 4.0 es industria conectada. ¿Cómo vamos a servir a una sociedad si no entendemos las tendencias que le transforman? Es muy importante. Esto es un poquito grandes temas en los que la industria tiene que tener y los responsables, los directivos industriales, tienen que estar presentes. Hay temas que están más cerca. Hay temas de los que se han estado hablando. Voy a pasar rápido porque yo creo que las charlas que ha habido antes, las experiencias industriales, las han ilustrado suficientemente bien. Muchos de los que estáis en esta sala sois muy expertos en todo ello. Pero son cosas muy importantes. Es importante entender en esta década la tremenda complejidad que tiene la convivencia de diferentes generaciones. A estos quedan pocos. Estamos sobre todo los baby boomers, la generación, en esta sala estamos, bueno, yo soy del 65. Yo soy de la transición entre los baby boom y la generación X. Hubo unos años en los que creció muchísimo la población. Hay una cultura determinada asociada a esa. Hay una cultura que está asociada al fin de los años 20. Hay una cultura diferente, totalmente distinta. O sea, los jóvenes son distintos cuando hablamos de los millennials, cada vez menos jóvenes, cada vez más asumiendo responsabilidades de gestión. Y todavía viene una última generación, la generación Z, los nativos digitales, que son radicalmente diferentes. Y ya veis que el mix de convivencia de estas generaciones en nuestras empresas, en nuestras industrias, es tremendo. Hay una combinación de culturas, de formas de acercarnos a la realidad digital absolutamente diferente. Es importante entender la convivencia de estas generaciones en la construcción de nuestra industria. El cómo tenemos, no solamente que, como explicaba, no basta solamente entender cómo hay que abordar la formación de los jóvenes. Es muy importante toda esta generación milenial y todavía durante bastante tiempo la generación X, donde muchos de los que estamos aquí estamos metidos. ¿Cómo nos transformamos? Para ser capaces de generar una industria conectada con la sociedad, una sociedad que viene con una composición radicalmente distinta, y esto está a la vuelta de la esquina, es muy importante que seamos capaces de afrontar este reto. Economía digital, no hace falta explicaros. Me fijaba en lo que está pasando, como sabéis, en el sector del retail, en el sector del comercio. Se está viniendo abajo. Estados Unidos, que va dos o tres años por delante o cinco años por delante en estas cosas, está asistiendo. Lo llaman el apocalipsis del comercio. Y si tenéis amigos que están en el comercio local, en el retail, os estarán contando cómo no hay forma de sacar adelante. Porque Amazon, esto es la evolución de las ventas y del desarrollo. El sector de la logística y el sector de la venta online está explotando, y el sector del comercio, igual que el sector de la comunicación o los medios, se vino abajo, pues está cayendo. He perdido el reloj, no sé si es que ya se me ha acabado el tiempo. Esto nos está generando también, es muy importante, una tremenda disrupción digital. Hay un momento en el que hay una economía polarizada, algunas personas están siendo capaces de asumir este cambio y generar nuevos empleos. Tenemos ocupaciones en las que todavía hace falta de obra, mano de obra, el otro día leía que un 12,5% de los empleos que se han creado en España en el último mes eran de camareros. Pues bueno, efectivamente se está creando este tipo de empleos. El gran drama es para esta sección de la sociedad, esos sectores de formación intermedia que no se agachan a recoger algunos puestos de trabajo, pero que no han llegado, no tienen la capacidad para convertirse. La sociedad se nos está rompiendo. La industria ha sido siempre el que ha generado estos empleos. El cómo la industria en este momento, que es un sector en expansión, es capaz de entender cómo toda esta gente que se está quedando desconectada, reconectarla a la economía, es un reto fundamental. No hay industria en una sociedad rota, porque traerá inestabilidad política, traerá caos regulatorio, y eso a la industria le mata. O sea, que la industria no tiene que ocuparse de estas cosas, de esta parte de la sociedad, solamente por responsabilidad social corporativa. Tiene que hacerlo porque es una condición de supervivencia. La economía colaborativa, estábamos comentando en la comida el tremendo impacto que está teniendo en algunos sectores ya, como el turismo, que está viendo cómo se transforma. La economía circular, muy interesante el informe que ha generado el Reino Unido sobre la oportunidad de crear empleo, que está teniendo esta actividad. Precisamente en esta franja que os enseñaba antes de cualificaciones medias, ¿no? Y están diciendo, oye, esto hay que impulsarlo de una manera radical, porque esto va a generar empleo a aquellas personas y está generando industria. Y planes específicos para alimentar esta industria son fundamentales. Hay algunos países que así lo están entendiendo, ¿no? No quiero, bueno, una línea para hablar de la importancia del conocimiento, para dejaros este pantallazo. En las charlas de esta mañana han hecho referencia a ello. Está claro que no es lo más importante cuánto estamos invirtiendo en ciencia y tecnología. Pero esto es un mapa de las regiones europeas. Están los diferentes países. Está Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania. Cada punto azul es una región. Y cada punto verde es la región donde está la capital. Fijaos, aquí está España. El punto verde es Madrid, la Comunidad de Madrid. Estos dos puntos azules son Navarra y el País Vasco. Esto es Cataluña. Aquí está el resto de comunidades autónomas. La media de España está aquí. Fijaros las regiones industriales europeas cuánto están invirtiendo en I+.D. Son esos puntos azules. Porque a veces comparamos España con Alemania o España con... Hay que comparar al final los ecosistemas. Y fijaos los principales... Aquí está Alemania, aquí está en torno a Bayer, aquí está Múnich, en torno a Baden-Württemberg. Ahí está el nivel de inversión. Y este es el nivel de inversión. Claro, dicen País Vasco y Navarra. Dicen, va muy bien. Sí, bueno, depende con quién lo compares. Si lo compares con los que están tirando de la industria europea, estamos invirtiendo, lo han dicho esta mañana, la mitad. Menos de la mitad. Y eso no se salva con gente muy espabilada o tal. Si no pones... Si la pértiga con la que estás saltando es la mitad de larga, por muy habilidoso que sean nuestros saltadores, no podrán superar el listón. Ayer le dimos el premio a SEAT, un premio muy merecido. Hablaba de que al final, yo creo que dijo 14 días, desde que hace el pedido online hasta que tienes el coche, que te lo dejan. Esta es la economía que viene. Una economía online, inmediata, personalizada. Todo esto está llegando. Acabo, porque... Ya voy un poquito, pero quería dejaros estos mensajes. ¿Qué hacemos? Porque la gran pregunta ante estas tendencias que vienen, a las personas que estamos en la industria con la responsabilidad de sacar adelante, dices, muy bien, vale, Guillermo. Todo está muy bien, toda la disrupción. Cada charla que voy me cuentan esta historia. La pregunta fundamental es, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos a esto? Hay seis consejos que yo creo que es importante. No hay que dejarse de distraer por las grandes tendencias. Lo importante es, ¿qué hacemos hoy? Hay que estar focalizado en el hoy, en el ahora. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo organizamos la sesión, como ha sido hoy? Y por eso reitero mi felicitación a METIC. Una jornada realmente relevante. Una jornada... Esto es lo importante. ¿Cómo hacemos hoy? ¿Cómo hacemos networking dentro del sector para que el sector realmente coja más fuerza, se conecte con las instituciones, nos conectemos entre nosotros? Es fundamental. El hoy y el ahora. No soñar con el futuro. Por supuesto, hay que entender todos estos... En la presentación que os he dado, todas las referencias son globales. Hay que entender lo que está pasando en el mundo. No sirve para nada entender lo que está pasando aquí. Todas las referencias... Y esto en la formación universitaria y en la formación de nuestras personas es una asignatura en la que tenemos que trabajar muchísimo. Hay cuatro últimos consejos que no vienen de mí. Luego os digo de quién vienen. Estar abierto al futuro. Es muy importante todas estas tendencias que os he explicado. La industria tiene que estar mirándolas y entendiendo cómo le afectan a ella. Es muy importante desarrollar resiliencia. Es muy importante... Van a venir golpes. Ha venido una crisis tremenda. A la industria lo ha soportado. Al final, lo comentaba en esta mañana, las regiones industriales han aguantado mejor el golpe. Pero van a venir más golpes. Ahora estamos cerrando la naval. Estamos con sectores. Hemos visto el golpe que va a recibir el comercio. La economía, aunque tenemos unas coyunturas... En algunos sectores nos va a dar unos golpes durísimos. Y como sociedad y como sector industrial es muy importante que deseemos resiliencia. Capacidad de aguantar estos golpes. Que no nos derriben. Que vienen malas temporadas. No pasa nada. Hay que seguir adelante y hay que mantener. Es muy importante no cerrar ninguna industria. Hay que pelear por cada una. Es muy importante transformar lo que hay que transformar. Ha habido algunas charlas formidables. Y por eso no quiero comerme más tiempo. Porque habrá otras charlas interesantes. Y el último consejo es... De todos estos temas hay que tener un espíritu positivo. Todas las grandes transformaciones que ha habido en la industria. España ha sabido saber posicionarse adecuadamente. Ha sabido sacar partido. Y en esta ocasión también lo sabremos. O sea que no hay que en ningún momento tener un espíritu de complejo. Hay que mantener un tono vital alto. Estos cuatro consejos, que son un poco de sentido común, son los que le daba Maquiavelo en el príncipe en un momento de cambio fundamental del renacimiento. Cuando le aconseja al príncipe cómo afrontar los cambios fundamentales que se estaba viviendo, los consejos que le da Maquiavelo son estos cuatro. Espero que a vosotros os sean de utilidad. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que habéis estado activos en Twitter. Y ya seguimos con el resto de las jornadas, que son mucho más interesantes que la mía.